hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno y ahora nuevamente les voy a hablar de el bugatti la vautru noa y como dice que el título la joya más preciada de molsheim bueno como sabemos este vehículo presentado de manera oficial en la versión 2019 el salón del automóvil de ginebra la creación más exclusiva de la marca bugatti en homenaje al clásico y desaparecido modelo type 57 s sc atlantic por fin se terminó y bueno sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno bueno como sabemos este coche se conoció de manera oficial en el salón del automóvil de ginebra del año 1019 como el automóvil más exclusivo de bugatti y es el vehículo nuevo más caro del mundo que posee un precio de 11 millones de euros algo así como algo así como 34 no algo así como algo así como 33 millones de pesos chilenos un título arrebatado recientemente por el rolls-royce votel sin embargo como se pudo ver por ese entonces el bugatti la vautru no ha mostrado mostrado no era sino un prototipo bastante pero un primario de un modelo que tardaría en terminarse dos años dada su extraordinaria ambición incluso para los estándares de la francesa bugatti bueno finalmente y después de esos dos años de espera el bugatti la vautrua no ha está ya terminado y la marca automotriz y tal o francesa ha mostrado en todo su emplendor con una serie de fotografías que dejan apreciar desde todos los ángulos y en exterior la cima de la excelencia de la marca bugatti como sabemos es un vehículo único en el mundo ya que sólo ya que de hecho solamente se va a fabricar este ejemplar que es la que la particular la particular reinterpretación para el siglo 21 de el legendario modelo bugatti type 57 ss atlantic de jan bugatti un modelo apodado como el nombre apodado con el nombre la vautrua no ha y que desapareció sin dejar rastros durante la segunda guerra mundial hasta hoy en día de hecho se dice que si algún día se acaba encontrando sería el sería el automóvil más costoso de la historia bueno es tal el nivel de apuestas bugatti que este nuevo automóvil que en su presentación lo comparaba con la alta costura de diseñadores de moda exclusivos de parís dado que se trata de una creación exclusiva y única al contar con una sola unidad y eso que se aprecia en su elegante carrocería que combina con maestría rasgos de aquellos automóviles clásicos de principios siglo 20 con las formas y bases de los bugatti modernos todos sus componentes fueron fabricados a mano e incluso materiales como la fibra carbono que forma una escultura monobloque para crear una línea lo más estilizada y posible y lograr acá un acabado perfecto perfecto entre comillas según dicen sus creadores todo ello se envuelve en una pintura especial llamada black carbon glossy que deja ver la fibra carbono al mismo tiempo que apenas genera reflejos bueno para hacerlo mucho más único a sus otros hermanos de la marca bugatti amplió la la distancia entre ejes de su chasis mientras que para el bloque para el bloque de la marca bugatti si se recurre de nuevo a su icónico motor de 16 cilindros que que sus creadores califican como obra maestra técnica dado que no existe otro coche en el mundo con un profulsor así tanto que tanto que desde el punto de vista técnico como por su estética como sabemos este profulsor es una tiene posee una configuración 16 cilindros que que es de 8 litros y que tiene como potencia que tiene como potencia 1500 caballos y que tiene como par máximo 1600 nm los tubos de escapes en la parte los seis tubos escapes en la parte posterior ya le dan mucho más mucha más distinción a este a este coche en su imponente parte posterior bueno no hay detalles no existen detalles acerca de su interior aunque la marca italo francesa habla de un cuero en color habana brown que contrasta con una serie de inter de inserciones en aluminio específicamente pulidas y torneadas en diferentes lugares de lo que es la consola central a parte del tablero de instrumentos y las puertas bueno bueno la botón no a es el coche de ensueño definitivo para largas distancias distancias como un viaje de molsheim a milán la combinación de belleza perfecta y conducción potente que culmina en extra o sea en esta única declaración de por amor de amor por el automóvil eso es lo que dice el director de diseño de bugatti aquí estamos bastante impresionados con la idea de desarrollar la botón no a ningún otro vehículo en la larga historia bugatti ha adquirido el mismo estatus del legendario type 57 s c atlantic y se ha convertido en un sinónimo la marca teníamos un gran respeto por esta responsabilidad histórica así como por el cliente aunque es un modelo único pasamos dos años usando un vehículo de pruebas para desarrollarlo y ponerlo en todas las áreas como el manejo de la seguridad de la conducción para que pueda ser aprobado eso es lo que dice pierre romel fan romel fanger quien es el director de proyecto carrocería de bugatti bueno todo está todo este trabajo deja claro ya que se está ante un bugatti mucho más especial que de costumbre lo suficiente como para que para que solamente un afortunado en todo el mundo compre esta máquina eso sí después de desembolsar el valor de 11 millones de euros y bueno un precio de vértigo que lo convierte en el miembro más especial de la actual familia bugatti que recientemente se reunió con una foto de familia precisamente molsein y bueno con esto me despido adiós camifuera chao y bueno con esto me despido adiós camifuera chao una foto de familia jugando a la ayuda de las personas que las mujeres